Autoridades de migración de El Salvador anunciaron que no restringirán la entrada y el tránsito de los viajeros procedentes de China y de países afectados por el nuevo brote de coronavirus. Hasta el momento, ya son más de 500 los afectados y 17 personas han perdido la vida por esta enfermedad de tipo respiratoria, la cual se originó en Guanchina. Ante la preocupación por su propagación por todo el mundo, el personal de migración salvadoreña anunció que ya activó los protocolos de actuación en aeropuertos, fronteras terrestres y puertos marítimos de todo el territorio. Hasta el momento, los países que registran casos de infectados por coronavirus son China, Tailandia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, Arabia Saudita y Estados Unidos. De la misma manera, están en observación por casos sospechosos países como México, Colombia y Brasil. Este es un informe para laprensagráfica.com.